responsables para poder investigar a cómo llegó este paquete a la propiedad del presidente pasando a otras informaciones roberto a la propia la casa blanca tuvieron que evacuarlo el domingo lo evacuaron porque pensaban que era una bomba pensaban que era otro tipo de sustancia y ya después de que hicieron las pruebas correspondientes se dieron cuenta de que era cocaína ay dios mío pero allá la gente es arriesgada aquí se le dice arretado es muy arriesgada porque en un lugar donde hay cámaras me imagino cada metro cuadrado tiene cuatro cámaras tú como tú te atreves a hacer algo de esa categoría bueno bueno pero pasando a otro ámbito seguimos con las internacionales y es que tenemos una información sobre el rey carlos tercero y su coronación la cadena de noticias gt tv hermanos nuestros aliados nuestros no tienen mucho más detalle adelante señor director hermanos estos tortureemente hoy tenemos un salón vamos a hacer un salón a todas las mansanas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.